Que esas presas le hicieron hombres, y hombres las abaratamos. Porque no es posible que Baitoa no tenga agua. Si le damos agua, se iba a centrar. Si nos quitaron los ríos, nos dividieron la familia, la ecología. Si se acabó todo, y nos pasan el agua por la cara, y Baitoa no tiene agua. Es una jornada de lucha que comenzó con esa marcha. Tavera, el Distrito Municipal de Tavera, y Baitoa, con sus más de 20.000 habitantes, haremos otra cosa, el día 6 vendremos Corazán, y en los próximos días, entonces, tomaremos la toma de agua, cerraremos el agua que viene a Ciudad Central, como hicimos aquella vez en Sabana Iglesia. Así mismo haremos nosotros, dentro de la jornada de lucha que tenemos programada.